Muy buenos días, estimado Roberto y a todos tus amables oyentes de la Hora Doloresana. Hoy domingo, Día del Señor. El domingo anterior hablamos de que el parroquia católico pertenece a una parroquia determinada. Vive en una parroquia determinada donde todos los domingos participan de la Santa Misa y acuden a su parroquia para hacer sus oraciones y también para recibir los sacramentos. Pregunto yo si los que me escuchan saben cómo se llama su parroquia y cómo se llama el sacerdote que los atiende. Es importante identificarse con su parroquia pues es allí donde recibimos los sacramentos y especialmente donde vamos a escuchar la palabra de Dios. Hoy día el Santo Evangelio nos habla de la parábola del Sembrador. Nuestro Señor Jesucristo va a decir claramente, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pues todos los domingos acudimos al templo para escuchar la palabra de Dios, para acogerla, practicarla y dar buenos frutos. Y también vamos al templo para recibir al Señor en la Sagrada Comunión. Por eso es importantísimo, queridos hermanos, que tú y yo nos identifiquemos con nuestra parroquia y estemos muy, muy ligados a ella para poder escuchar con atención la palabra de Dios. Vamos al templo para encontrarnos con nuestro Señor Jesucristo que se hace presente bajo las especies de pan y vino. Y vamos allí a contarle todas nuestras cosas, nuestras oraciones, vamos a contarle los problemas, las dificultades, también nuestros proyectos, nuestros éxitos. Y vamos a pedirle al Señor en cada misa que le dame muchas bendiciones sobre cada uno de nosotros. También le pedimos al Señor cuando vamos al templo que nos ayude, que nos ayude a alcanzar la vida eterna. Estar en el cielo con Él para siempre, por toda la eternidad. Por eso también, estimados amigos, ayudemos a nuestros hermanos que están dedicados en salud o están avanzados en años, que también puedan recibir la unión de los enfermos. Para ello, coordina con tu sacerdote para que pueda visitar a tu familia delicada. Que el Señor te bendiga abundantemente.